Ay papá, ahora si se prendió la fiesta compadre Ángeles Azules, Lalo Eblat Y aquí su servilleta, Juana es papá Con los de México en la casa Se fue la plata y quedó la pena Por tanta rumba pa' olvidarte Ya no hay manera de consolarme Si no me dejas enamorarte Ya no hay manera de consolarme Si no me dejas enamorarte Y ese besito que me diste en la boca Me trae la mente loca Porque tu corazón es libre viajero Si yo por vos me muero Si yo te quiero con el alma Si yo te quiero hasta los huesos Mi corazón no es solo tuyo Pero por hoy yo te lo presto Si yo te quiero con el alma Si yo te quiero hasta los huesos Mi corazón no es solo tuyo Pero por hoy yo te lo presto Mi corazón no es solo tuyo Pero por hoy yo te lo presto ¡Cumbia! ¡Cumbia! Pa pa' Eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, L-A-L-O Mi bastista y saco un rato Raro, caro y no barato Por ti rescato un gato Pomito flow en un plato Tú tienes algo Kardashian y yo tengo algo de mulato Tengo de superhéroe lo que juane de vallenata Ahí la ma' que quiere la mujer Ahí la ma' que un movimiento pleb Ahí la ma' que tome pa' que lleve Tengo de superhéroe lo que juane de vallenata Ahí la ma' que quiere la mujer Ahí la ma' que un movimiento pleb Ahí la ma' que tome pa' que lleve Ahí la ma' que le va a hacer 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 Se fue la plata, quedó la pena por tanta rumba pa' olvidarte Ya no hay manera de consolarme si no me dejas enamorarte Ya no hay manera de consolarme si no me dejas enamorarte Si yo te quiero por el alma, si no te quiero era hasta lo que se mueve Mi corazón no es solo tuyo, pero por hoy yo te lo presto Si yo te quiero por el alma, si no te quiero era hasta lo que se mueve Mi corazón no es solo tuyo, pero por hoy yo te lo presto Mi corazón no es solo tuyo, pero por hoy yo te lo presto Ah bueno que suena esta vaina Mi corazón no es solo tuyo, pero por hoy yo te quiero era hasta lo que se mueve